¡Iowa! Listas para tirar la carpeta Y así se va a continuar Ya en tirando la carpeta En la primera etapa no para De tirar la carpeta en el resto Para poder terminar A corto plazo Y en lo que corresponde a la calle Quintararró de la Guerrero hacia el norte Ya tenemos algunas etapas Con concreto Los programas que tenemos son para marzo O sea, para marzo es la obra Es el proyecto Lógicamente que queremos terminar antes En algunas partes se va a terminar Mucho antes En otras va a tener un poco de ajuste Por la misma razón que te expreso Que es por la infraestructura